Dile que yo voy a estar bien, que no sea la primera vez Deje el tiempo borrar todo amor y todo amanecer, tal vez Dile que me has visto mejor, que me hablo muy bien, que no voy a estar amando a alguien mas como es normal, tal vez Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mi Dile que me mande dirección, de que me llame por favor Dile que me muero por besarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelvo vuelvo a amarla, aunque no me quiera a mi Dile que yo voy a estar bien, o dile tal vez Dile que mi vida es extrañarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mi Dile que mi vida es extrañarla, que en las noches vuelvo a amarla, que en las noches vuelvo a amarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no me quiera a mi Dile que mi vida es extrañarla, que en las noches vuelvo a amarla, aunque no me quiera a mi